Vale, pues estamos, venga, vamos a ir a hacer cositas, no sé si se va a escuchar este micrófono, casi que lo voy a quitar, ¿vale? Porque si no, voy a estar escuchando yo el fondo, ¿vale? Es que el micrófono, bueno, tiene un modo los cascos para escuchar el ambiente porque cuando tienes los cascos se te cierra las orejas, no es que se te cierre las orejas, ¿eh? Tete, cierra alrededor de las orejas y entonces pues no escuchas nada, pues hay un modo en el software, en el IQE, que es simplemente pues para dejar abierto el micrófono muy bajito, sin llegar a molestar y sin delay además, cosa que está bastante bien porque si no sería un idiotizador de toda la vida, pero que te permite ver, escuchar, perdón, ver, te permite escuchar el ambiente, por si acaso, por si acaso, yo que sé, como por ejemplo me he pasado esta mañana que llaman al portero y tengo los cascos puestos y así pues me puedo enterar fácilmente, porque ya me he pasado más de una vez, por llevar los cascos, no enterrarme de que soy el portero. Pero bueno, por cierto, he cerrado esto. Ok, voy a subir aquí un poco el volumen de esto, porque estaba bajado de antes. Vale, pues eso, me ha pasado alguna vez que no he podido responder a la llamada de alguien. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a preparar, bueno, perdón, a ya dejar listos a los aldeanos, o lo más posible, lo más que podamos. Para lo que necesitamos azúcar, vamos a necesitar varias cosas para convertirlos, para zombificarlos. Así que vamos a conseguir, bueno, a preparar pociones y demás. Y vamos a dejar, digamos, la zona de aldeanos de libreros bien ya lista, ¿vale? Para que siempre que podamos ayudar, podamos necesitar... Ok, ahí te quedas, compañero. Siempre que podamos llegar a necesitar... Me salgo la palabra. Que pudiéramos llegar a necesitar cualquier encantamiento para cualquier ítem, pues lo tengamos ya preparado, básicamente. Ya de bajados de nivel ya eso es otra historia, pero por lo menos que sí podamos tener al aldeano con el encantamiento y no tengamos que estar buscándolo. Así que vamos a preparar un montón de pociones. Vamos a coger de aquí... ¿De aquí es? Madre mía, está todo hasta arriba. Este que lo vacíe... Pero está todo esto... Me da miedo. Este de los bolsos no tanto, pero este sí que habría que vaciarlo. Cuando tenga un fletcher, bueno, cuando tenga varios fletcher, lo podemos utilizar también para cambiarlo por de esmeraldas. Necesito ojos de araña. Voy a estornudar. Oh. Connudar unas cuantas veces, perdón. Oh, Dios. No creo que me voy a meter en un día de estos. Eh, a ver. Dime que tenga algo más. ¿No tengo más que esto? Fíjate que me parece raro, eh. Bueno, a ver, ahí en el... Joder, chico. Aquí debería tener. Tengo que empezar a mirar varias granjas. De hecho, igual... Mira hasta la de caña de azúcar. Fíjate. Podríamos preparar eso. Si no es muy grande, que podría mirar a ver cómo es, eh... Podríamos hacer alguna hasta en algún lateral de estos. Algo así. Y la de comida... Vale, tengo que pensar, porque... Bueno. También he cerrado hasta aquí, hasta aquí atrás. Simplemente me faltaría cerrar este techo, ¿vale? Para, digamos, lo que sería cerrar la parte baja del edificio. Que eso también es otra cosa que quiero hacer. Pero bueno, hoy no. O a lo mejor cerrarlo, ¿no? Pero muchas de estas cosas hay que hacerlas. Muy pocos, eh. Muy pocos ojos de araña. Fíjate que me parece bastante raro, tío. Tener tan poquitos. Y tanto hilo, ¿sabes? Es que no puede ser. O sea, no... No tiene sentido. No tiene sentido tener tanto... Tanta... Fólvora, fólvora, fólvora. Carne de zombie. Arran salva. Mucho hilo. Pero qué raro. O sea, un huevo de flechas y solo... Bueno, y de hecho está cayendo aquí esto. A ver cómo se está el patio. Nos podemos llevar... No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué pasa con los ojos de araña? O sea, vale que no salgan tantos como pueda ser... Yo qué sé. O sea, tres cofres dobles de hilo llenos y... No sé. Me parece extremadamente extraño. No sé. Y aquí... Esto me lo tengo que llevar de aquí, de todos modos. Porque eso aquí no va. Hostia, me ha dejado el culo solo, eh. Me deja un culo limpio. Buah, aquí hay muchas cosas. Lo tengo que mover de aquí. Bueno, y al Nether War ya me lo llevaré. En algún momento haré aquí... Porque hay cosas que hay que sacar. Como ya habéis visto. Ay, Dios. Y esta shulker que llevan... Estas cosas me las voy a llevar de aquí. Ahora que las vamos a dejar por aquí en principio. Como haremos una armería donde metamos todo lo que... Lo que ya hemos ido encontrando, pues... Vale. Necesitamos... Setas. Pólvora, pólvora... Madre mía. No, 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 no. No, 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 no. Eh, necesito... No sé por qué estoy mirando ahí, pero las setas tienen que estar aquí abajo. Tenemos estas marrones. Vale. Necesito... 12. Vamos a hacer todas las pociones que podamos de debilidad, que es la idea. Eh... De pólvora, entonces, vamos a estar 12. También. Correcto. No. Vale. Boom. 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 Vale, tenemos esto. Vamos a empezar esto. Aquí. Ay, Dios. Y vamos a preparar todas las pociones que podamos. No sé cuántas botellas de cristal hay, pero vamos a ver. Vamos a echar un poquito. Esta iluminación seguramente la cambie. Porque no me convence especialmente, así que... Tendría que traerme aquí un yunque para cambiar los nombres de estas cosas, pero bueno. De hecho, mira, voy a hacer eso. Que para mí es más cómodo. Joder, a ver, baja. Vamos a dormir. Para mí va a ser más cómodo. Me llevo un yunque, voy cambiando los nombres poco a poco. Esto también lo cerré. De momento esto es algo como temporal, pero bueno. No es como va a estar al final. Bloques no tengo. Vale. Necesito. Vamos a dar un yunque. Son tres, ¿verdad? Sí. Un poco, un poco. Vale, y vamos a cambiar ahí nombres para tener las cosas, esto tengo que quitarlo, por cierto, porque me lo he dejado aquí, si quita el otro, me voy a tomar por aquí, tengo semillas de estas, así que no me importa demasiado, aquí, pum, pum, listo. Vamos a poner esto aquí y vamos a empezar por, fíjate que es una tontería, pero. Me gusta que vaya así, con el nombre. Ah, claro, podemos ir aquí, pero tampoco hay tantos, eh. Tampoco te creas tú que hay... Aquí no he metido nada, eh, aquí tampoco, vale. No sé, me gusta más que se vea el nombre, chicos. La lástima es que esto por entidades, pues al final acaba siendo una puta locura, pero bueno. Pero bueno. En realidad es todo rápido, todo un momento, así. Vale, aquí sí que había bastante polvora, esto sí está lleno, así que bueno, vale, pues vamos a empezar. Necesito al final 12 botellas, ¿no? Así que esto vamos a coger... Vale, no pensé que tenía, pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces, ya aprovechamos y replantamos, ya por rellenar este cofre, más que nada. Vale. Le puse esto por aquí, pues eso simplemente para tenerlo aquí plantado. Y así coger de aquí directamente. Eh, no, 12, necesito... No, claro, necesito más, porque botellas voy a necesitar un montón más. Porque, claro, con cada uno hago tres. Con cada ojo fermentado hago tres, o sea, son 36 de cada cosa. Lo que necesito. ¿Ves cómo estoy haciendo el bobo? ¿Ves cómo estoy haciendo el bobo? Vale, pues antes de nada... Vale, vamos a coger de todo lo que necesitamos el máximo posible. Porque es que si no, al final hago el imbécil. Vale, pues necesito más setas. Necesito más setas, necesito más ojos de araña. Espérate, voy a ver los que tengo aquí. Espérate, espérate, espérate. Porque esto es muy poco. Vale, como ya he hecho 12, necesito otros 24. Vale. Eh, mira, azúcar perdido aquí. Como tengo que añadir azúcar abajo, casi es más rápido cogerlo de ahí abajo. eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. O sea, más rápido. Casi es más... eh, eh, eh. Te lo voy a hacer. Ah, ahora. Ah, ahora. Ah, ahora. De hecho creo que aquí dentro podría hacer crecer la seta, si no estoy muy cerrado, vale, ya las setas. Entonces vamos a quitar esto de aquí, y me dejará plantarla, vale, me dejarías hacerla crecer aquí, entonces, ahí me deja plantarla. Ahora cuando igual viene la magia, igual no, igual no, no, claro, digo igual, a ver, bueno, se quitó la luz, quizás. ¡Vamos! 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 No tiene pinta. Tiene que intentarlo. No creo que esto no esté iluminado, ¿sabes? Que no me apetece 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 ¿Qué tal está usted? Ahí Más iluminado Se lo pongo aquí Te digo yo que tampoco Pero... Si no Esto es más fácil ¿Cómo estás? Me haces cansada Bien, yo bien, la verdad Hoy Creo que casi me muero con el ejercicio de hoy Creo que casi fenezco Pero bien No sé, a ver Un día normal, un viernes cualquiera A ver, la otra vez lo puse aquí La cosa también es que No sé si había tanta luz Por las antorchas y eso Pero yo sé que esto lo puse aquí ¿Ves? Aquí sí La hija de puta Pues voy a... Voy a... Con el hecha podemos cortarlo, ¿no? Pero bueno Pero bueno, bien, bien Ya te digo, un viernes de descanso Yo estoy de vacaciones ya Esta semana Así que bien Así que bien Chachi Chupa y chachi Así que vamos Así que vamos Y si tú estás de cansadica Pues genial Estupendo Pues porque... No sé, hoy estaba especialmente agotado con el ejercicio De hecho ha habido un momento Que me ha dado como un medio... Como un... Cuidado Una flojera de piernas demasiado fuerte Y he tenido que parar Y he tenido que parar Y no es coña que es que... Lo peor es que he parado Pero bueno, que estoy bien No ha sido mal Pero bueno Al final he terminado el ejercicio Me he dado una ducha, he comido Y tan a gusto Y aquí estoy Así que al final Todo bien Tutto bene Y aquí, recogiendo setup Encima me pega, pero bueno Vamos a ver... Por dios, un abrazo no me pegué Oye, oye, oye Esta gente todo el día Usando la violencia para... Ay, yo que sé Qué verdad, no sé Pero no sé, estoy especialmente contento hoy de la vida No sé por qué No por nada en especial Pero no sé Como... Pues que bien La verdad, a pesar de eso No, las dos cosas no valen No, las dos cosas no valen No valen dos cosas No, al maltrato animal Es que soy tontísimo No, al maltrato animal, por favor Pezqueñines, no gracias Y ya estaría Y ya estaría Bueno, a ver Vale, yo creo que con esto Yo creo que con esto Ya tengo de momento para ir tirando Eh... Necesitamos... Vale, con esto tenemos los ojos de araña fragmentados Hemos dicho que 36 Sí, porque son 12 por 3 Vale, voy a necesitar botellas Hola señor Botellas Pero solo tengo esto Así que... Bueno, pues tenemos que hacer más De hecho voy a aprovechar a hacer unas cuantas Eh... Pero bueno ¿Tú entonces qué tal? Aparte de... De eso bien Bien Un poco más descansada y eso Que ya iba siendo hora La verdad ya te tocaba Dar más descansadica y tal Te ves con más energía Con más vida Con más... ¿Eh? Más algo No sé Por ejemplo La buena siesta Ah, te has hecho una siesta Está bien, Bill No, no, está muy bien Yo que sí Yo que sí, hombre Eh... vale Bueno, primero Vamos a hacer esto Vale Veo un poco más Eso es Y el resto de setas Podemos empezar aquí Oh, pues me alegro de que estés Mejorlo, la verdad Porque yo que sé Me alegro de esas cosas Eh... Necesitaré ni tanto Cristal Ya he hecho Vale, mira Tenemos cristal Uno, dos Y tres Perfecto Ahí tenemos un montón de botellas A ver Ah, bueno, claro Es verdad, claro Tiene sentido Ah, bueno Sí, claro Es que es verdad Si me lo contaste ayer Joder Que tenías que madrugar Y demás Para hacer tanta historia y tal Pero bueno, sí, a ver Si no te abran hasta el miércoles Te puedes tomar un poco el fin de semana De tranquilidad Aunque sigas trabajando y demás Pero por lo menos ya a un ritmo más relajado Si acaso Así que, oye, no está mal Está bien Me alegro Yo me voy a tomar toda la semana Para tocarme los huevos Pero muy fuertemente, además Bueno, claro Pero a eso me refiero Que por lo menos, aunque sea hoy Aunque sea el fin de semana Por lo menos te lo puedes tomar con cierta calma Con más calma No te digo que Lo que te decía Que no quiere decir que no vayas a trabajar Porque ya nos conocemos Y es que tú vas a trabajar igualmente Da igual Pase lo que pase En que haya un puto terremoto Pero que si por lo menos tienes hasta el miércoles Pues hombre, puedes Yo que sé Seguramente ir con más tranquilidad Es que tengo que bajar luego la basura Me he puesto las zapatillas Meee Me, 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 me Bueno, pero eso Que tengo razón Que raro se veía eso así Vale, tenemos botellas Tenemos esto, tenemos Pólvora Vamos a coger de aquí Pólvora Vale Pum, 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 pum Pum, pum Vamos a ver como estas doce Y ya son treinta y seis Así que en principio Tenemos todo lo que necesitamos Para hacer pociones de Eh, debilidad Eh, me voy a llevar Si voy a hacer Treinta y seis Me voy por tres, veintisiete Necesito dos sulcas Porque, eh, las voy a llevar arriba Así que, eh, las voy a llevar arriba Así que, eh, nos vamos a dedicar a hacer sulca O sea, hacer, esto, pociones O pociones Porque para eso, eh, hicimos aquí Si nuestro sitio De pociones tan majo Así que es verdad que podía ponerle ahí ¿Por qué? La niña ¿Por qué? ¿Pero que tú nunca tendré la razón? Porque yo semis que besito Por que bla 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 Ahí está mi polla ¿Verdad? Pues eso Bueno, vamos a lo que tenemos que hacer, que es, a ver, necesitamos entonces 36 botellas simplemente, vale, pues vamos a meter las que se ponen aquí, vale, 32 y ahora, corre desde aquí Correcto Vale, pues venga, ahora que lo pienso, estas llevaban, no llevaban nether ward, no, las pociones de debilidad, era simplemente con el ojo de araña, no, no me acuerdo, creo que no hacía falta la nether ward, pero lo voy a asegurarme, es que me suena ahora, por lo menos había algún tipo de poción que no tenías que meter nether ward y me parece que este error ya le cometí, entonces, vamos a asegurarnos, eh, creo que no hace falta, sí. No, joder, me cago en mi puta vida, sí, no me hace falta, es directamente el solo ojo de araña, vale, más fácil entonces, más facilito, no pasa nada porque tampoco me has hecho nada que no, que afectase, entonces, eh, vamos a hacer una cosa, necesitamos, eh, pólvora lo último, y esto lo siguiente, vale. Ay, necesito el blush powder, claro, si no lo pongo, mmm, difícilmente, ahora lo, ahora vamos a dejar esos puestos, ya no, así es. Joder, que me muero un día de estos, vale, eh, vamos a bajar un momentito, entonces, porque nos sale de aquí lo que es de hueso, entonces, bueno, ya pasó esta también, eh, vamos a cambiar el pico de hueso 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 de hueso, el pico este por este, en este también lo podemos dejar aquí, la nether warada me la subo al, al cofre correspondiente, el lantern, vale, la septa se puede quedar por aquí también, y, eh, 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 vale, dame esto, pero espérate, no tengo blaze powder suelto, es que si no le he meto dos blaze powder a cada uno, esta, tengo que subirlo, claro, 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 porque es combustible, no se si lo tuve en cuenta, para los cofres, para que hubiese, creo que no, me voy a subir tres, que tenemos tres, vamos a poner dos en cada uno, vale, 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 y vamos a coger, vale, vale, un rato, lo puse aquí, vale, me gustaría que hubiera algún atajo de teclado para poner solo una, de un item, porque para esto, la verdad, porque podéis decir, va, pero joder, pero no es un hopper y tal, es que me parece más coñazo poner un hopper, que, o sea, que al final es una tontería, que no hace falta tanto, pero bueno, vale, no sé, uno, dos, y tres, vale, ojo de araña, parmentar aquí, pum, 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 pum tres botellas de agua, ojo de araña, parmentar ahí, y la araña fue remontada entonces vamos a ver estas vale y vamos a ver pólvora pólvora o que lo pudieras poner si lo tuvieras en la mano sabes que lo pudieras poner con el así por ejemplo directamente porque ya que hay que poner de uno en uno porque a ver son pequeñas comodidades pero es cierto que tener que hacer esto uno a uno pues es un poco molesto a ver sí que bueno sí podría poner hoppers y tirarlo ¿sabes? pero no sé me parece un poco chorro pum 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 vamos a quitarlas pum 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 y tú pum 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 vale confundo el sonido de los aldeanos de abajo trabajando con esto me encanta vale bueno vamos a ver esto es aquí pum 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 La verdad sería bastante más cómodo, mira que dije lo de los prismáticos y tal, lo dije hace poco y en la siguiente versión ¡pum! Mentira, yo solo pienso en utilidades y cosas prácticas, esto es así, y no hay discusión posible, porque pita. Ahora he hecho muy mal las cuentas, nada, da igual, da lo mismo porque voy a rellenar las dos sulkers y lo demás lo dejo ahí como materiales y ya está. Pum, 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 relleno las dos sulkers que es un poco más. Y a fin de cuentas las dos sulkers está bien. Tengo que tenerlas llenas. Porque les voy a gastarlas. ¿Tienes cuentas? Vale, aquí ya tenemos una sulker de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, he quitado una potente antes, ¿no? Sí. Ah, no, no, no la he quitado antes. Sí, tontísima, tontísima. No sé qué ha pasado, se ha bugueado un poco esto, pero está bien. Correcto. Sí, creo que se ha bugueado un poco, pero bueno. Vale, vamos a hacer otras 18, porque he hecho un poco mal las cuentas, pero bueno, no pasa nada. Vale, vale, vale. Ahora, vamos a guardar aquí esto. Aquí vamos a quitar esto y vamos a ponerlo aquí. Vale, lo mismo. Seguimos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vale, vale, vale Ay, Dios Pero bueno Lo que necesitaría en Riamal Un indicador de E Que es de noche Porque, a ver Sé que los aldeanos no están trabajando ya Los de abajo Eso ya es un buen indicador Pero saber Cuál es un buen momento para poder dormir Porque aquí dentro no tengo No tengo Pum, pum, pum Vale, con esto estamos Otro por ahí para ti Otro por ahí para ti Otro por ahí para ti Vale, está bien Vale Para arriba Aún para arriba Y a recoger estas Estas están Pum, pum, pum Pum, pum, pum Aquí está, hombre Pum, pum, pum La señora de Google se me pone rebelde Vale, con esto tenemos dos sulker llenas Está bien Vale Y ya que hemos hecho de más Vamos a Ponerle nombre a una Un ojo de araña Vamos a ponerlo aquí Vale Y dejamos esto por aquí No, esto no Ya estás La pólvora aquí no cabe Así que tengo que echarla abajo Por favor, eh Quiero que esté todo bien iluminado No me jodas Vale 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 Entonces Ya tenemos las dos sulker llenas De pociones de esta Eh Manzanas doradas tengo arriba Pero voy a hacer más Porque Un momento Aquí tengo Casi llego en esta Vale Vamos a ver cuántas manzanas podemos hacer No sé cuánto oro tengo la verdad No sé cuánto No me acuerdo Ah, vale Bien, bien, bien Voy a hacer todas las que pueda Esta solo se oye por un lado Me pone un poco nervioso El resto del oro Se puede ir A su sitio Vale No sé si Se escucha O si me he escuchado También en el directo Pero yo sí Tere Tere Vale Pum Y las dos sulker Las podemos dejar también aquí Porque Pero bueno Un momento Vamos a coger Una sulker Y esto Va a estar de esto Y el resto de manzanas De momento Las voy a meter aquí Y vamos a poner esto Para que no me moleste Ahí Vale Entonces Tú tenías esto Así Vale Y tú tienes este Que es power 5 Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tú aquí tenías Protección ¿Qué necesitaríamos ahora? Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí en estos dos señores? Ahí Tengo que subir tinto blanco Espérate Voy a por tinto blanco Para los carteles Vamos a subir tinto blanco Vamos a subir tinto blanco Vale, tú sí tienes el nombre bien Tú también Ah, aquí ya te puse el nombre Y aquí no Así que A ver a este lado que tenemos A ti te tenemos bloqueado Con Feeder Falling 4 Vale Ya lo he tenido Sí Así Vale, el nombre lo tienes en negro Tú No estás bloqueado Y aquí tienes Zorns No tienes ningún nombre Vale Vale Vale, pues vamos a trabajar contigo ahora Vamos a trabajar contigo compañero Necesito un esla Necesito un esla Ya sé lo que antes Echa por aquí Vas aquí Perfecto Perfecto Vale Bueno, lo de bajarles el precio Lo haremos después Vale, vamos a ver Entonces Tenemos por aquí Cider Falling Eficiencia Irrompible Sharnes Protección Vale En algunos he puesto el número En otros no Pero bueno Se entiende que es el máximo Vale Power 5 Vale Que necesitaríamos Entonces Hostia, ya se me ha convertido A ver Bienvenido Joder Que asco Eh No me ha barato El precio Porque la otra vez Creo que le tenía El precio Algo Reducido Pero bueno Es que este Voy a levantarme Voy a poner esto Aquí Un poco Echa mierda Eh Pero A ver Este no tenía El precio Reducido Bueno, cuando me pongan A comprarles Si vengo Si te dejo Terminará viniendo El zombie Porque me acuerdo Que a este le costó Venir un montón Aquí el zombie No quería venir No sé Esperemos a ver Vale Eh Lo que necesito Ahora Es A este señor Vamos a ponerle Eh A por qué Enchantamos Eh Hay que ponerle esto así Y voy a poner uno más Para que yo estar agachado ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Bueno, vamos a ir sacando No está trabajando Ya haces trader No, pero si acaso Sería el 4 Pero es que Dale, no Es que ya es tarde ¿Qué pasa hoy, tío? Los Joder con los mensajes De la FNAC Coño Me noto Debelito Debelitaico No sé Estoy un poco Eh Mira que estoy animado Ya estoy, no sé Pero estoy como Estoy esperando a que se haga de noche Porque prefiero que estén trabajando Mientras tanto Oye, pues me gusta al final Cómo queda esto Es cierto que no se ven las lámparas Cosa que De hecho prefiero Las Lanter Y esto queda Iluminado de esta forma O sea, que los arcos se vean Que resalten Eh Hay que iluminar también por aquí También es cierto Un poco más abajo Estas hay que quitarlas Estas varas Y ver a ver cómo lo hacemos Pero bueno De momento están ahí Un poco más Por la cosa de Joder, de que iluminan ahí No me aparezcan mobs Está todo bastante bien iluminado Así que en principio No me tendrían que aparecer mobs aquí dentro Salvo que se me haya escapado Alguna zona que digas Pues aquí pueden aparecer Pero bueno Pero me gusta el efecto este La verdad Iluminar así partes sueltas Hay que también hacer esto aquí Y como digo También bajar aquí Y tengo que ver A ver exactamente Cómo lo hago Que es lo que estaba diciendo ayer Cómo A ver cómo Cómo puedo hacer Para poner lámparas Colgando de qué Y que queden bien Y que queden bien Podría poner A lo mejor Una valla aquí Luego saliendo Una lámpara que cuelgue aquí Un poco Tres o cuatro bloques Podría ser Simplemente eso Quizá podría dar un toque Bueno Tendré que hacer pruebas Tendré que hacer pruebas Es decir Por ejemplo Desde ahí Desde arriba Hay un par de vallas O tres quizá Para que De aquí cuelgue Y cuelgue una lámpara Y quede aquí Con cadenas Y quede a esa altura Por ejemplo Podría ser una forma Lo único que tendrían que ser Yo creo que vayas No sé si vayas Del Nether O vayas azules De madera azul Ojo Yo creo que la madera azul No pega mal Con una construcción De este tipo Así Tan gris Porque quizá la roja La de color rojo Resalta demasiado Y las Las vallas De Nether Briggs También resaltan Son demasiado oscuras Quizá las azules Puedan quedar bien Quedan Quedan Cierta sintonía Fíjate No No estaría mal Y a lo mejor Incluso hasta del centro Podríamos colgar Alguna Algún Este Aunque ya a lo mejor Algo más complejo O sea rollo Una cadena Luego Cuatro vallas Y cuatro Faroles Y cuatro Lanters De este Hostia 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 Ojo 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 Las ideas Ojo Las ideas Tengo que probar Cosas Porque la iluminación Es una de estas cosas Que quiero Que quiero Darle bastante caña Si que es cierto Que aquí en el centro Hay que poner algo Porque si os dais cuenta Aquí parece como que Está menos iluminado Y quiero que esta parte O sea que esto El arco esté bien iluminado Me gusta que se vea Pero hacer aquí Una lámpara Así un poco No No Nada complicado ¿Vale? Pero una lamparita ahí Y luego de los dos laterales Que salgan Otras dos lanterns O sea Puede estar bastante guay Hombre ¿Y si? ¿Qué pasa? Mira moderar Para eso estás tú también ¿Eh? ¿Tú también sabes moderar? ¿O no? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Siempre necesitáis a papá? ¿Eh? ¿Que os cuide? Joder De verdad Es que sois un desastre Eso es un desastre No sabéis moderar ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal está usted señor? A ver Tú Amiga Multishock No me interesa así Como otra cosa Fire protection Tampoco me interesa En principio Quizá algo tipo respiración O aquafinity No me vendría mal No te dejes hacer nada Pues ahora tienes tiempo Pues ahora tienes tiempo No te dejes hacer nada No te dejes hacer nada Pues ahora tienes tiempo No te dejes hacer nada Ahí en el final Hostia ¿Estoy jugando al... ¿Juegas al Final Fantasy XIV? Ya no sabía yo que jugabas a este Tengo un colega que también juega O por lo menos jugaba bastante Pero no sé Nunca me ha dado por probarlo Y eso que en el WoW O sea, que me metía en el WoW Y... No es por los MMOs En general sí me gusta Pero... Respiración ¿Cuál es el máximo? Dalia, tú lo que lo sabes Respiración ¿Tres? ¿Puede ser? Creo que sí ¿Qué respiración tres? Es que este me da dos Bueno, voy a seguir con las pruebas Fire Aspect Sería para la espada, creo Sí Mira, Aquafiniti Me le voy a quedar Me le voy a quedar a Aquafiniti A ver Libro Y Esmeraldías Porque además Lo voy a poner ya Te voy a bloquear con esto Ay, me falta una Vale Vale Bueno, a ver Me ha gustado porque Me puede contar estas cosas Esto, por aquí un momento Ahora te leo Aquafin Vale Yo es que del juego Sí que he oído Que está bastante bien Por lo menos ahora Con todas las expansiones Y demás Bueno De hecho no creo que te sales El capo y demás Pero Pero que se lo oído a más gente Eso mismo Que ahora mismo el juego Está bastante Joder Está bastante bien Me gustaría que el cartel Se pudiera poner aquí En esta esquina También Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A este señor? ¿Tú que tienes ahora mismo? No, no puedo decir Vale Vale, vamos a ver Joder, otro curso Pero no sé Nunca me da por probarlo De hecho Creo que cuando Si he visto Imágenes del juego Ahora mismo No se me viene Ni en la cabeza Soy un disaster No dure nada La caña de pescar De momento No me interesan Vamos a priorizar Otros A ver Que me da este colegui Feverpolling 4 Creo que ya tengo No, no No, no Feverpolling La verdad A ver si soy Inves Sí Sí Este joder Lutin Lutin 3 Pues te vas a quedar con ese 30 Porque no tengo ninguno más De lo último Porque no tengo ninguno más de Lutin ¿Verdad? Vale Entonces Hemos dicho Que tenemos Confinity y Lutin Vamos a Meterle este El Aquafinity Este sé que subía bastante Y ahora Y ahora aquí Para tener más probabilidades De conseguir cabezas Y te vamos a poner entonces Por tanto Tu cartel Tu cartel Con Con Lutin Ahí está Vale Pues tenemos a otro señor ¿Qué hora es? Son las 7 He empezado como a las 5 Y ahora Llego A ver Mira aquí Vale Llevo como hora y media Bueno pues Si que creo que voy a descansar Porque Estoy como Un poco Pochete No sé Me noto yo un poco raro Hoy Fíjate Pero bueno Seguiré haciendo esto De los aldeanos Al menos Yo que sé Ya tengo unas cuantas pociones Para Bajarles los precios A estos señores Así que Bueno Bueno pues eso Voy a parar Porque si No estoy yo muy energizado Fíjate tú Pero bueno No pasa nada Mañana será otro día Así que Que tengáis buen viernes Y Nada A pasarlo bien Vale Adiós